Tú trajiste esa ilusión y esa mirada, las sonrisas que llegan al corazón Se ha pagado para siempre una estrella que brillaba, te echará de menos siempre el molinón Has dejado una huella en tu jijón, lucharemos sin descanso hasta el final Quedará en nuestro recuerdo tu palabra y tu verdad, te echará de menos siempre el molinón El molinón se acordará de ti, el molinón luchará también por ti Manolo estás presente que tu Sporting sigue aquí, hasta siempre buen amigo va por ti El molinón luchará también por ti Manolo estás presente que tu Sporting sigue aquí, hasta siempre buen amigo va por ti Frente al miedo, las desgracias y las penas, carpe diem, cada día sale el sol Medio mundo se ha quedado, huérfano de tu cariño, te echará de menos siempre el molinón El molinón luchará también por ti, el molinón luchará también por ti El que quiera que se rinda tú jamás, la mirada al frente y vive nada más En el cielo hay un banquillo esperando un corazón, te echará de menos siempre el molinón El molinón se acordará de ti, el molinón luchará también por ti Manolo estás presente que tu Sporting sigue aquí, hasta siempre buen amigo va por ti Hasta siempre buen amigo va por ti ¡Suscríbete al canal!